Dream of Atlantis ahí lo impulsan, está entrando Dream of Atlantis solamente falta Gato Paz bueno, 5.60 sube a D-Dubai ahora el último candidato está pagando 7 sigue siendo Pit Distinction así que los 5 se juegan con tremendo nivel todos cuadrando 1000 metros la distancia a recorrerse, una pizza se ve bastante suelta no ha llovido por aquí hace ya 5 o 6 días la pizza debe estar bastante lenta siguen todos en sus posiciones y ya abren en la compuerta sí están en carrera los primeros 75 metros Dream of Atlantis cabeza al frente para el segundo lugar Vent Vert a un cuerpo en el tercero afuera Pit Distinction tres cuerpos más atrás en el cuarto lugar a cuatro ahora Gato Paz que domina por uno a D-Dubai van a los últimos 600 metros y Dream of Atlantis mantiene el pescuezo al frente para el segundo Vent Vert a medio adelanta afuera Pit Distinction a cuatro adelanta adentro D-Dubai último a un cuerpo queda Gato Paz entrando en la recta final Dream of Atlantis se mantiene con tres cuartos de cuerpo en la delantera para el segundo lugar ataca la parte de afuera Pit Distinction aquí en los 125 metros finales Dream of Atlantis por cuerpo y medio firme aquí en los 50 Dream of Atlantis ganó por cuerpo y medio segundo Pit Distinction para el tercero final de fotografía y para el tercero creo que lo consiguió Gato Paz Gato Paz